Gracias por ver el video 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 ¡Para verte el video ¡Fuamba! ¡La segunda! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Bueno! ¡Fueba! 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 ¡Je shorts! ¡Bien! 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 ¡Qué bolada, boludo! Che, la tengo, la tengo ¿Quién es el prín, para que no? ¡Bien! 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 ¡Fuelta! ¡El que está dentro del área! ¡Todo! ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡Dale! ¡Ya está, dale! ¡Volvé para atrás, dale! ¡Ya es colo, encelé el colo! ¡Pabeza! ¡Pero! ¡Bien! ¡Ya está, Faldito! ¡Todo en la sesión! ¡Ya está, dale! ¡Ya está, dale! ¡Vamos! ¡Sálvimos! ¡Vamos! ¡No pasé de largo! ¡Cuidado pelota! ¡Cuidado pelota! ¡Dale! ¡Ladrula arriba de vuelta! ¡Dale! ¡Cuidado pelota! ¡No pasé! ¡Bien, pertero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sálvimos! ¡Para verla arriba! ¡ Quinnos! ¡Para verla, para verla! ¡Que volumen de la mar까! ¡Para verla arriba! ¡Vamos! ¡Si, sí! ¡Y! ¡Andrea! ¡Para verla! ¡Dale, al lado de la marca! ¡Bien! 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 ¡Vale, ya sale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Ja sale! ¡Bien! 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 ¡Aupar detached volunteer! ...que te llegan otras posibilidades! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aportemó atrás! ¡Bien! ¡No v этом 곳e avanzado! ¡Bien! HAN! ¡POS perceivedol! ¡ użylo efitro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No bajen la cabeza! ¡Ya sale! ¡Vamos! ¡Tenés los pases marcados, ahí está! ¡Rompé! ¡Rompé uno! ¡Dale, rompé uno! ¡Bien! ¡Dale, Colo! ¡Dale, dale! ¡Qué bolazo! ¡Bien! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! Le dice Zumba ¡Noche! No, 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 no. Franco, no, raya, raya. Dale, allá adentro, Franco, dale. Hacé el esfuerzo, tanque, bien. Dale, Franco, rompe. Aparece el colo. Ey, colo, no lo toco, ahorita yo ya. Seguimos en redes sociales. Seguimos en redes sociales. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos en redes sociales. ¡Qué loco me llame mucho! ¡No se pasa! 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 No se pasa. No se pasa. ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Bien! Sí, sí, ya no. ¡Muy. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Golito! Tranquilo, tranquilo, está bien, vamos, vale, pensá un poquito más, va, vamos, al pie de lado, dale, empezá a tener la pelota vos, mover la pelota, dale, insistí, dale, va a pesar línea, rápido, fraco, no dudes, cerrá, colo, dale, colo, dale, grano, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Golito! ¡Golito! A ver... ¿No dudes, los á麥os? ¡ przez! ¡Cabeza,ola! ¡Ahora, ahora !! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, Stianass! ¡Ale, por Chacé! Cerrá un poquito más arriba. ¡Para! 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 ¡Alvin! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Está la presión ahí! ¡Acá está solo él! ¡Agarra borrita! ¡Vale! ¡Mirá la pelota, flaco! ¡Para! 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 ¡Vale! ¡Dale! la recepción. Dale. No la escogés, dale. Bien salva, bien vencedo. Bien franco, bien. Dale, cobre ahí, dale, cobre ahí. Dale, fechero ahí, dale ahí. Pase, pase. Lleva. Dale, escáralo, 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 escáralo. Granada, 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 dale vuelta. ¡Ah, sí, perdón! ¡No te lo trajes de vuelta! ¡No te lo trajes de vuelta! ¡No te lo trajes de vuelta! ¡No te lo trajes de vuelta, ya! Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mete ahí! ¡Para atrás! ¡Bien, Blackito! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, negro! ¡Esa para ahí, negro! ¡Muy bien! ¡Rompe, negro! ¡Rompe! ¡Vale, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negrito! ¡Ese no puede recibir solo! ¡Acha con lo que te pueda! ¡Acha con lo que te pueda! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, acá la de diez! ¡Vale, mira! ¡Cerca de tu altura! ¡Bien! ¡Ricky! ¡La tarde va acá! ¡Vale! ¡La despacho! ¡Chico, lleno! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Dale! 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 ¡Se lo maté! ¡Viene! ¡Viene, Eduardo! ¡Viene! ¡Passe! ¡Vale, Franco! ¡No te pare! ¡Demencia! ¡Demencia! ¡Va! 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 ¡Bien, Franco! ¡Ale! ¡Va! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.